Lectura del primer libro de los macabeos En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era Seleucida Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas Pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias Gusto la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas Y entonces acomodándose a los usos paganos Construyeron un gimnasio en Jerusalén Disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa Emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal El rey Antíoco decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio Obligando a cada uno a abandonar su legislación particular Todas las naciones acataron la orden del rey E incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado El día 15 del mes de Casleu del año 145 El rey mandó poner sobre el altar una aras acrílega Y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas Los libros de la ley que encontraban Los rasgaban y echaban al fuego Al que le encontraban en casa un libro de la alianza Y al que vivía de acuerdo con la ley Lo justiciaban según el decreto real Pero hubo muchos israelitas que resistieron Haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos Y profanar la alianza santa Y murieron Una cólera terrible se abatió sobre Israel Palabra de Dios Al salmo nos unimos todos diciendo Dame vida Señor Para que observe tus decretos Sentí indignación ante los malvados Que abandonan tu voluntad Dame vida Señor Para que observe tus decretos Los lazos de los malvados me envuelven Pero no olvido tu voluntad Dame vida Señor Para que observe tus decretos Líbrame de la opresión de los hombres Y guardaré tus decretos Dame vida Señor Para que observe tus decretos Ya se acercan mis iniquos perseguidores Están lejos de la opresión de la opresión de la opresión de la opresión de los malvados Santos Quisima y la opresión de los malvados me envuelven ¿ Bei de Dios? Dios es la claridad de nuestra vida Y que hermoso es vivir esta experiencia de fe De contemplar sus palabras Que nos llenan de claridad De entender el propósito de Dios Por eso, escuchemos este santo ojo El Señor esté con ustedes Lectura El Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando se acercaba a Jericó Estaba un ciego sentado junto al camino Pidiéndole un hoste Al oír que pasaba gente Preguntó que era aquello Le informaron que pasaba Jesús en Nazareno Y empezó a gritar diciendo Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Los que iban delante le increpaban Para que se callara Pero él gritaba mucho más Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo Y mandó que se lo trajeran Cuando se acercó le preguntó ¿Qué quieres que te haga? Él dijo Señor que vea Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha salvado Y el instante Y el instante le cobró la vista Y le seguía glorificando a Dios Y todo el pueblo al verlo A la mano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Veamos que lo imposible Se hace Lo importante es tener fe Con esa convicción de amor Esa insistencia Ver lo grande regalo de Dios Que transforman El corazón Espíritu Santo Menso de nosotros Qué gran alegría De aquel hombre que insiste Con el corazón Eso nos enseña A abandonarnos En las manos de Dios A confiar Y saber esperar En el momento indicado En el Cairos El tiempo de la bendición de Dios Para nosotros Bendiciones para nosotros Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Este texto es bellísimo Porque Es interesante ver que el Señor Va por el camino Pero ese ciego Tiene una inquietud De que escucha Mucha gente Que seguirá A Jesús Al Hijo de Dios Al Salvador del Viento Pues Él preguntará Y le informarán Que es Jesús El Nazareno Pues él comienza A gritar De una forma Fuerte Con su corazón Hijo de David Ten compasión de mí Pero la gente Trataba de callarle Diciéndole No molesten Pero sabemos Que el Señor vino No por los sanos Sino por los enfermos A levantar Aquellos que eran Excluidos Por sus propios Hermanos Hasta que vuelve A insistir Con más fuerza Hijo de David Ten compasión De mí Lo bonito Es que el Señor Se detiene Y le preguntará ¿Qué quiere Que te haga? Eso significa Para nosotros Y revisar ¿Qué ceguera Puede haber En la vida? ¿O qué te está Impidiendo Seguir el camino De Dios? Porque vemos Que este ciego Tomó la decisión Y la ceguera No solamente es física Sino también espiritual Es cierto que No somos perfectos Estamos llenos De errores Pero algo Que nos hace Salir adelante Y nos impulsa Es la gracia De Dios El actuar De Dios En la vida De la humanidad Pues convencido Este hombre Le dirá Al Señor Que vea Y así Actuará Este gran milagro Recobró La vista No solamente Por ser sano Físicamente Sino también La alegría De su corazón El sentido De su existencia Que también Será Un seguidor Del Señor Jesús Porque Fue la fe Que salvó A este hombre ¿Tienes fe? Y por eso es importante Cultivarla a través De la oración Y cuando vengan Un momento difíciles No desfallezcas Sino al contrario Insiste Para que veamos El tiempo La bendición De Dios En nuestras vidas Porque para eso Nacimos Para ver La gloria De Dios Y bueno ¿Cómo no compartir Esta alegría De este hombre Que glorificaba a Dios? Y también Todo el pueblo Sintió Ese deseo De alabar De dar gracias Por las maravillas Que hace el Señor Jesús Esas maravillas Que glorifican El nombre De Dios Ahora nos unimos A hablar de la oración Con esa fe Y esa confianza Que a pesar De los momentos De prueba De dificultad Debemos tener fe Porque llegará La bendición De Dios En ese momento Indicado Lo importante Es Persever En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre Señor Te damos gracias Por este momento Tan especial Porque siempre Estás con nosotros Que has enviado A tu Hijo Jesús Nuestro Salvador Y que nos invita A tener fe Porque la fe Mueve montañas La fe Hace lo imposible Posible No sé Cómo estás Quizás Pasando momentos Difíciles Pero Dios Está con nosotros Es entregar El corazón Nuestras cargas Nuestras fatigas Es un momento Difícil Es un momento De frustración O quizás Solamente Hemos hecho Nuestros esfuerzos Y nos hemos Hemos cansado Encontremos la vida En el Señor Jesús Que pasa En medio De nosotros A través De su palabra De la Eucaristía De ese llamado Tan especial Para poder Quitar toda ceguera Y poder recobrar La vista El sentido De nuestra existencia Sé un guerrero De Dios No estás solo Ni solo Los momentos difíciles Que se puedan presentar No es fallecer Sino al contrario Tener fe Confiar E insistir Como aquel Ciego De Jericó Que insistió Tuvo fe Y vio La gloria De Dios También Somos invitados A ver Esos grandes Milagros Y prodigios De Dios Para el sol Si tienes fe Verás La gloria De Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descena su de ustedes Y les acompaño Siempre Amén Ahora te invito Escribirles los comentarios Ese ejercicio espiritual Que estamos haciendo En esta hermosa frase De Madre Teresa De Calcuta Prefiero cometer Errores De amabilidad Y compasión Que hacer milagros De crueldad Y dureza Por eso es importante La compasión Porque el Señor Sintió dolor Del otro Que nosotros Podamos sentir Esa caridad Ese amor Y ese servicio Para nuestros hermanos Bendiciones No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padres y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama al Señor Que no se te olvide Que no se te olvide No se te olvide No se te olvide De la tierra